Somos campeones y aceptamos la derrota y comprendemos que si no será esta será la otra Campeones somos cuando el alma está curada y podemos dar todo a cambio sin el fin de esperar nada campeón Dice su definición, ganador de un trofeo o cualquier competición, pero perdón Porque no recibe un listón, el que lucha porque en su mesa no falte pan ni jamón Ese si es el verdadero ganador, ese si es el verdadero vencedor El que consigue la felicidad, la paz y el amor, habiendo vivido algo mucho peor Y mi sueño no es salir en benefición, tampoco es ser un reconocido actor Mi misión es poder defender su mente para que venga el foco y pueda vivir mejor, por favor Dejémonos de vanidad y aparentar en las redes siempre más que los demás Dime de que te va a funcionar millones de seguidores y en tu corazón no hay nada Mejor en lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos y humildad Por eso en la noche hablo con Jehová, para que aleje mi alma de la maldad Necesito que hagas por mí ¿Qué orden? Toma pantera Marico, ¿qué es lo que es con el cifrido? Bueno, eso es lo que me voy a hacer, yo estoy tomando wicca y nascar ahí Yo quiero escapar de aquí Pero ¿qué? Ella carga un temita que hasta que no elimine a Alicia no se va ¿Qué piensan ustedes que la patrona es un juego de Atari o qué? ¿Qué es lo que tú? ¿Estás en contra? ¿Tú lo que eres un loco, chico? Dale, fue ok Vamos a matar Feli Dingo, papá No, hermano, nada de eso, bórralo, bórralo Yo no voy para ese barrio hoy Me devolví Ahora vamos a quedar mi casa aquí achantadito Me voy a coger un pulito Un whiskycito Nos vemos en el capítulo 60 ¿Qué pasó, muerta de hambre? ¿Muerta de hambre tú, chico? ¿Qué pasa a ti, chico? Suelta, suelta, suelta Cállate tú, parás ¿Qué amaso contigo, Feli? Ya te dije ya que yo de aquí no me voy Se te muere Mátame a mí Uy, qué rico ¿No comparte? ¿Por qué estás tan alejado de todos? Alicia Se viene un problema fuerte Eso no es nada para nosotros No quiero que te pase nada A mí nada me va a pasar Tú me vas a cuidar Tú sabes como dicen por ahí De que Todo Sansón tiene su La Lila, ¿no? La Lila, ¿qué es la baila? Es que también la Lila, pues Cuídate Si, el juego Chau, por eso Chau Ya vengo Que viva bandera Las cosas han cambiado un poco En azote de barrio Continúa la guerra de plomos Entre sicarios, pirañas No confió en killer Y se unió con la patrona Y ahora que anda con el Gary Controlando toda la zona La flaca es el claro ejemplo Y no confiar en las mujeres Porque puede traicionar ¿Por qué no le debes irte la cara? El patrón dijo retirada y listo Coño, pero es que esa flaca También tiene al patrón trastornado Lo primero que tenemos que hacer Es salir de ella Si no hubiese sido por la canina de Natacha Le reviento esa cara Pero vamos a pedir una luz a la patrona Que nos haya luz verde Y le damos coquero ¿No escuchaste todo lo que dijo el patrón? Que no quiere que nadie se entere de nada Y si se aprovecha la flaca De lo que siente el patrón Y le da coquero a la patrona Piénsala Claro, pesca Ya tengo todo súper tomado, hermano Primo, yo le dije Que esa gente es débil Y tiene que te meter en ese barrio Para apoderarnos Claro, pero tenemos un problema ¿Pero se puede solucionar o qué? Claro, claro Sí se puede solucionar, marico Pero hay que matar a la flaca Coño, hermano Yo no comparto eso de matar a una mujer Bueno, pero no quieres matar a Alicia, pues Coño, pero es que ella es peligrosa Pero ella es que es mi hija, ¿no? Marico, la flaca también es peligrosa, ¿oíste? De pana Bueno, usted es el que sabe cómo es eso Bueno, dale, pues Yo te llamo cualquier cosa, hermano Pero esa se tiene que morir, ¿oíste? De pana Se tiene que morir Ok, activo, pendiente ¿Yo qué, mamá? Yo qué, Freddy Usted tiene que morir A tacha, hermano Usted tiene que morir en a tacha Entonces, ¿qué? ¿Tú crees que ese loco te puede arrascar? Sí, yo creo que sí Porque es que él se quiere apoderar de la zona de Tato ¿Qué pasó, Chavo? ¿Qué pasó, Chavo? Aquí anda Bambam Si quiere tomar la zona Ok, no, no, pero eso es bandera O sea, tú dejaste a la flaca aquí Sola para que la mataran Bueno, es de las tuyas, ¿qué piensas? Que la deje sola para que la mate ¿Sabes qué, Tato? Anda cagaro, este ¿Qué te dijo? Se está lavando las manos, ¿verdad? Se lo que anda es dolido Por la vaina que le hizo la hija Es que yo no entiendo No sé para qué se pone a preñar Si no sabe criar Dale, puedo ir bajando Activa ahí ¿Qué pasó, Alicia? ¿Y la Choco escapó o qué? No la escuchaba más en el bar Esa la roja de miedo ¿Miedo o está planeando algo? Esa caramba sí es volteada Bueno, no sé Pero tú no estabas metiendo Las manos en el fuego por la loca Que la tipa era ser y tal Pero, patrona Las conductas son independientes ¿Quién se iba a imaginar Que cuestiones de ser Cuando se acabaría la seriedad? Bueno, es así ¿Qué pasó con lo del cifrino? Ese carajo no me llamó más Bueno, móntate en esa vuelta Listo, ya me monto en la vuelta Estamos hablando Dale, María, hablamos Coño, prima Ya deja de estar jugando con tu suerte Mira que vaina no nos apagan las luces más bien Este muchacho el coño Si es cagado ¿Cagado? ¿No viste ese demonio Cuando te montó la pistola encima? Loca, tío Era derretir la cara más bien Tenemos que aprovechar Que ese loco el coño No ataca a la flaca El respeto se lo tiene a la flaca Oíste, no a nosotros Este muchacho el coño Si es cagado Cagado Vale, dos, prima Lo que no pueden es matar más bien Pantera, yo necesito una persona a mi lado que me apoye No que esté de cagado El que quiso dar el cambio es ese que se viste fino Un gordito pelo liso que tiene los ojos chinos El que aquí hace lo malo se le corta su destino Tirotearon al cifrín Freddy, ¿qué pasó por fin con la flaca? Marica, marico, no se ha llegado, güón Y eso que tengo que hablar un puto con ella y todo Pues no la he visto Ay, ¿qué está esperando? ¿Será que se volteó esa loca o qué? Ya se va a estar volteando, marico, la flaca es seria, güón Cuárdate que esa loca es de los de Tato Y hasta a los loca le canta cumpleaños y todo Le pica torta a Tato Solo te pica torta, marico En la calle y en todos lados uno tiene que terminar de estar con las personas Y es solamente real, güón, pues nada Cállate ahí, pues, Freddy O picar una torta tú también a la flaca Entonces ahora te pica torta te estoy diciendo, marico Hay que ser agradecido, ¿estás claro? Parece marico, Freddy Bueno, flaca, yo te voy a hablar claro Que la dejaron fue sola, güón Sí, yo estoy clara que lo que me dejaron fue el pelero, Natasha ¿Qué hace esta maldita aquí? Ey, ¿no está viendo que anda conmigo? ¿Qué pasó, pues? ¿A ti se te olvidó que esta perra fue la que me entregó el otro día con Tato? Esos son problemas viejos ¿Sabes qué, sorbetico? Yo no tengo necesidad de estar entregando a nadie, ¿ok? Su problema fue en otra ocasión, ¿oíste? Así que aquí se me respeta la cara Bien bello, güey Hermano, pero yo no entiendo qué va a ser que tú con esa carajita y atrapada Esa mamá es una carajita metinostina de esas mucosas Que hace puro insultar a uno todo el día esa mierda Para que tenemos que estar pendiente, güón Yo pienso loco, un peligro, ¿no? Un peligro, Nacho ¿Quién es, vale? ¿Quién es, vale? ¿Quién es a DJ? ¡Habla! ¡Oh, vale! ¡Mujo de mierda! ¡Ándale a ese culo, marico! ¡Chúpalo! ¿Quién te llamó Killer? Sí, mamá, guola, DJ mierda, ¿vale? No basta que el piraño le haya volado a las cuerdas vocales Marico, ¿pero qué quieres que te diga? Ese loco es mudo, güey, ¿o? Ese marico parece una gallina cuando toma el casercio, güey No es su madre, qué divertido Freddy, vamos a ganar un giro para el barrio ¿Qué nomás? Un giro si corremos todas las perdidas ¿Tú eres, marico? ¿Pero qué es, Natacha, mamá, güey? ¿Ahora tú pego con Natacha, güey? La quiero matar, mamá, no quiero matar a Natacha Marico, las conductas son independientes de cada quien Pero te hablo claro que yo no las comparto No te cagues ahí, Freddy Me vas a hacer el coro, no me lo vas a hacer No es cagado, mamá, güey, no tú llegas a morir Vamos, vale Vamos Ey ¿Me escuchan? ¡Sáquenme de aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Más! ¡No! ¡Oh, qué es! ¡No! Mira Actívate que se sabe dónde tienen a Verónica Placa, pila, ¿no? Hablamos ahora Listo, pendiente ¿Qué es lo que se mueve? Patrona, no es en adrenalina ¿Y esa vaina? Queremos un apoyo a usted Habla, papá Quiero matar a la flaca ¿Tú me vas a pedir permiso para eso? Patrona, usted sabe que Garimpeiro es el abogador de toda hora Patrona, usted está clara Que el Garimpeiro le mete la mano con la flaca Y uno se cohibe de eso ¡Coño! Vale Llegó el patrón Yo nunca tenía visto el patrón ¿Dónde andabas tú? Un negocio ¿Qué hora el señor hace negocio? Por su maíz Yo solamente le riendo cuenta a Garimpeiro Que no se te olvide con quién estás hablando, ¿viste? ¿Qué le pasó al hermano? Tremendo mamacuelo Verónica, ¿estás ahí? Sí, sácame de aquí, por favor Killer, hay que escapar, ¿oíste? Verónica, ¿qué Merimpeiro? Jajaja El motocena No me la llevo, yo me la llevo. No me la llevo, no me la llevo. ¡Corre tío hormiguita, corre! Hay que hacer algo de verdad, no hay que dejarme ver dentro de esta gente. Ajá, ¿y ahora vos qué te pasa? Bueno, que el tato se fue del país y ahora Bambam anda revelado. ¡Qué la creo, dale! ¿Qué es lo que es prima? ¿Necesitas un apoyo o qué? Si es un apoyo como el tuyo, mejor no queremos nada. ¡Se habla feo! De verdad que lo menos que quiero es problemas, lo menos que quiero es problemas. Lo que quiero es también perderme de aquí esta vaina. Si quieres le metemos a Candela, cotar ese bomba me cae peor que un dolor de barriga a medianoche. O muy sencillo. Nos vamos todos de aquí y asunto resuelto. Si ustedes creen que es demasiado fácil perderse así, ¿ustedes no saben que el que huye de esos problemas jamás los acomoda? Si es verdad, tenés razón. A ver, algo que hacer de verdad. Mano, yo te dije que se me iba a traer problemas, weón. No es su madre. ¿Quién me echaría paja a mí, vale? No jodas. Si fue que la gente vio y te echó paja, weón. Pita sea de pana, no jodas. Que juego, no jodas. No sé más, weón. Bueno, chaval, la atraparon por camorrera porque le quieren andar hablando paja por ahí todo el tiempo. Es que va a darle dos. Es un volteado, es un bicho. Yo estoy claro que ese maldito lo enterró a los bruja. Igualito. Vamos a esperar a que baje killer. Ah, ya ustedes arreglaron sus diferencias, ¿no? Doña hermana, pero no pregunte para que no declares, señora. Ah, yo solo te pregunto. Ah, qué huevo, wey. Ha, viu. Fala. Tumba. 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 ¡Suscríbete! ¡Epa Lucho! ¿Viste cómo te mueres? ¿Por qué no? ¿Viste por el payaso que te soltó la carca? ¡Por faltón mamacueva! ¡Papá Lucho! 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 ¿Cómo vamos a hacer entonces hermano? Mi padre está sumamente incómodo con lo que pasó. Para menos... ¿Cómo vamos a hacer en ese caso? Yo me la quiero cobrar con garimpeiro. No está fácil, pero tampoco difícil. ¿Cómo hacemos? Ese loco tiene una debilidad. ¿Cuál es? La debilidad que tenemos todos los fuertes. La familia. Vamos por ella pues. Vamos a atacarle a la familia, plomo. Plomo. ¡Kiwi! No está, patrón. ¿Tienes el número de la becerrita Natasha? Lamentablemente sí. Entregale a Panqueca. ¡Panqueca! ¡Panqueca! Anda con delgocho y rescatame una de bandera. Coño, al fin. Ahora sí, no estamos entendiendo. No pregunte quién es el muerto y sigue la carroza. Tienes luz verde para matar a la flaca. ¿Qué pasa ahí? ¡Panqueca! Está agotado en la licorería y el boche. ¿Qué pasa en la playa? Todo es ella. No, no. Que tenemos loco verde. Lomo, ya lo digo. Aló, patrón. Ahí le envié una foto. El deudor se murió. Bello. Hermana, yo voy a dejar enfrentarme pero de una vez con el pobre perro ese de Bambá. ¿Y piensas ir sola? Si quieres te acompaño. No vale, tranquila. Vente por ahí, por ahí. Vente, vente. Vente, vente, que viene aquí. Cuida aquí que vaya a ver por la plata. Garimpeiro, me quieren matar. Esta no te va a salvar ni el diablo. Pendiente, no te vayas a mover ahí porque si te escuchan, me van a dejar partir la cara a los dos. Quédate quieta. Acá aprovechamos el momento de salir. Quédate quieta. Nos van a enfadar a los dos. Porque tú eres la mujer de Garimpeiro, camina que nos vamos. Uni. Primo. A lo que tiene que venirse conmigo para este paraíso. ¿Cómo es la vaina? Ese maniatismo se lo quitamos a bala Te vas a quedar loco con lo que compré Se van a tener que amarrar los pantalones con mecate en ese barrio Que lo voy a poner a roncar Duélale a quien le duela, voy a poner a roncar ese barrio Ok Cuídate primo Vaya que subamos a Verónica Yo subo solo Yo camino solo Bueno Verónica, como quieres entender, vale Pasamos, vamos Vamos para que me cante la zona Hola Alicia ¿Y ahora quién coño de madre eres tú? El diablo Camina que te lo tengo Camina, camina Hermano te voy a hablar claro Eso fue una zapa O un sapo No sé qué coño de madre Lo cierto es que te entregaron Esa mamá guaca la gente de mierda Metí en ostinado A la próxima la mato No no, cálmate Es una niña pena Ah bueno Te enamoraste de la pelo y coco eso o qué? No, no, tanta odio en tu celda La odio se mató una vez Tú vas a dejar quieto que la verdad es que la vayas a partir La pegada toda la gente la odia Hablamos No me lo van a creer Otra paro en Alicia Coño no me digas esa vaina Lo que más le duele al loco La familia ¿Qué pasó Mano? Voy para allá Es que le estoy haciendo por a la patroncita Banda en la botella Dale Hola Hola palita chupeta Chale hola pues ¿Quién eres tú? Para que te vayas con el remordimiento Tu patrona te entregó Natacha Tanque que te ha agotado en la licorera del boche Se acabó ese mito Natacha Que descanses en paz El tejazote del barrio Lo que se vive a diario La realidad de mi país La consecuencia en el barrio El tejazote del barrio Lo que se vive a diario La realidad de mi país La consecuencia en el barrio Pensaron que aquí te lo hicieron Pensaron que aquí te lo hicieron Pensaron que aquí te lo hicieron Pensaron que aquí te lo hicieron